Bueno, después de haber hecho en solitario toda la zona sin grabar y encima probablemente el capítulo más impecable que me ha quedado porque lo he hecho todo y lo he limpiado toda la zona, pues resulta que no estaba grabando. Así que lo que vamos a hacer es enseñaros dónde están los objetos y ya está. Bien, empezamos con esta zona, nos vamos para la derecha rápido y aquí tenéis cofre. Bien, creo que había ascoas de la adversidad. Aquí, pasad del primero, pasad del primero, pasad de este segundo que hay aquí y meteos por aquí, no por el pasillo que está a sus espaldas. Porque el primer objetivo es matar a un mago que tira unas bolitas que te desequilibran y te tiran al suelo mientras el otro te está pegando. ¿Ves estas bolitas? ¡Uy, un ama pasado! Bien, pues este mago es muy fácil, llegamos a él aquí, lo matamos rápidamente y entonces ya podemos ir a coger los objetos. Este nos ha dejado guantes de la sacerdotisa. Allí hay tres titanitas centellantes en aquel cofre que ya he abierto. Y entonces, pues es una pena que no lo veáis, pero bueno, yo os hago el... Estos son muy injustos, estos guerreros. Muy, muy injustos. Vale, ala. Venga. Que no tengo tiempo de... que perder, que tengo que explicar esto. Muy bien, aquí. Atentos, las tres titanitas. Volvemos para abajo porque se nos ha quedado un objeto sin abrir importante. Para ello vamos a limpiar a este. Ahora, ya le ha costado envenenarse. Venga. Le ha costado envenenarse. Y ahora sí que podemos ir a por este de abajo. Vale. Vale, vale, vale. Bien, este de abajo está custodiando aquí... Hay una piedra de farros que ya he abierto. Ponéis y accedéis a este... a esta habitación donde hay un cofre. Este cofre tiene el mejor bastón de magia del juego y te da el set del juicio también, de armadura. Bien. Una vez hemos limpiado todo esto, el proceder es como sigue. Y aquí hay solo dos caminos. El que va recto hacia el dragón, que nos tiene que dar un objeto para entrar en el pasado, en memorias del pasado, que yo ya lo tengo. El dragón no es hostil hasta que no le atacas. Bien. Y es muy... el camino es muy sencillo porque va para arriba completamente. No tiene otro interés. Bien, aquí vamos a hacer ese camino. Bueno, luego hay otro que lleva al sitio... Aquí tendríamos acceso a otro cofre, ¿vale? Y aquí lo que tenemos también acceso es a poderle meter a ese desde aquí, porque el peligroso es el de la maza, ¿eh? Muy bien. Bien. El camino se bifurcaría desde aquí, pero nosotros lo que vamos a hacer es hacer el camino como si fuéramos a... Bueno, vamos a ir, de hecho, al dragón. Vale. Señoras y señores, el camino queda libre. Para el otro camino hay que ir por aquí. ¿Veis esos cubos? Pues se cae por ahí y se va al siguiente camino. Luego lo haremos. Primero vamos a hacer el camino recto, que es este. Bien. Aquí empieza otra de las injusticias de este juego, que es colocar a gente enorme con la que no... Con la que ya prácticamente en uno contra uno no te puedes... No puedes, porque tienen estabilidad infinita y casi no puedes hacer un challenge con ellos. Pero este juego te plantea no uno, sino dos de estos. Bueno, unas escaleras donde hay enemigos peligrosísimos. ¿Cuál es la idea de hacer? Pues yo creo que la idea que pensaron los creadores de Dark Souls 2 es que este juego debía ser mucho más cooperativo que en solitario de lo que fue Dark Souls 1 o Demon's Souls. Solo que la mecánica del juego está hecha para choques uno contra uno. Bueno, vamos, para que sea perfecta en choques uno contra uno. Entonces, que se acumulen enemigos es injusto y te obliga a matarlos de maneras... Pues ya veis cómo. Ya veis cómo. Pues así. Bien, ahora viene una parejita. Bueno, vamos a intentar atraerlos uno por uno. Estos son muy peligrosos. Aunque su armadura, esa armadura que le gusta mucho exponerse, tiene un defecto. Y es que es una armadura con muy poca estabilidad. Y generalmente si le enganchas una, le enganchas tres seguidas y lo matas. Ahora, cuidado que no te enganche el una, porque también hace mucha cupita. Bien, el segundo le vamos a aplicar la misma medicina. Medicina consistente en... ¡Ay! Me he equivocado. Yo quería... ¡Ay! ¡Qué mal va esto! No le voy a poder envenenar, ¿eh? Pues sí que le he podido envenenar. Y eso es porque está girando hacia atrás. El muy bobo. ¡Ay! Falla la primera. Pero él ha fallado la segunda. ¡Vale! Bien. Ahora nos curaríamos porque tenemos aún otros tres antes del dragón. Dos, otros dos enemigos más grandes si cabe que el anterior. Y más peligrosos y menos abordables ni en uno contra uno. Bien, uno ya está envenenadito. Una. Dos. ¡Uh! Tres. Bien, uno ha muerto, creo ya. El que está envenenado ha muerto. Vamos a ayudarle con flechas de fuego. Venga, muere. También habían pensado, porque han mejorado mucho el uso de arco y ballestas en esta segunda parte, y yo creo que habían pensado también en que, bueno, es una autotrampa, porque te pongo esta trampa que te va a obligar a usar el arco y las flechas, etc. Y entonces tú automáticamente te tengo que mejorar el uso de arco y el uso de flechas, porque las vas a tener que usar. Pues, en fin, así. Bueno, ya habéis visto. Bien, ahí he perdido mis almas. He perdido porque ya he entrado en el... Aquí podemos convocar a... ¿Quién era? No me acuerdo. A la cabeza de Bengal. Pero, bueno, no sé si es muy útil convocarla, francamente. A mí no me suele gustar convocar a nadie. Bien, lo que está claro es que aquí hay que darle una vuelta a esto. Fuera. Vamos a ponernos más exóticos. Venga, exóticos total. Fuera, fuera, fuera y fuera. Y nos quedamos en 35. ¿Os gusta? 35 de... Y como nos hemos quedado en 35, yo creo que el del dragón... Pues quizás nos lo podríamos... No, este es el que nos podríamos ahorrar... Para poder ponernos el de clorante. Bien. Y ahora ya no sé ni si nos queda algún hechizo. Hoja de luz solar si nos queda. Pues nada. Vamos a meter hoja de luz solar, pues por meter. Y vámonos para allá. Me ha matado por una tontería, además, eh. Por culpa mía. Me ha matado. Bien. Ahora gritará. Y ahora lo que tiene que hacer es tirar el alentón. Y matarme. Y yo, sobradísimo. Como si me llegara fácil. Joder. Bueno, bueno. Pues os lo enseño cuando lo mate, ¿vale? Bueno. Operación aligerar. Peso. Y ponernos un poco guapos. Anillo de Gower. Anillo de clorante. Anillo de filos para el daño y protección de vida para las... Por otro lado solo tenemos esto y esto. Así que... Hoja de luz solar. Opa. Hoja de luz solar. Vamos para allá. El problema es que con el... A ver, primero debería levantar la cabeza gritando, ¿vale? Y ahora levantar y hacer... Esto es. Un ataque de fuego. Dos, no más. Salimos corriendo hacia el otro lado. Que es donde hay que salir corriendo. Porque no hay espacio ahí para... Bien. Corremos. Media distancia. Ahí. Para ver si hace... Rápido para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Bien. Vámonos. Vigilándolo. A ver si repite el ataque. No. No. Va a irse con el fuego. Si empieza a mover las alas es que va a irse arriba y hacer ese ataque hacia abajo de fuego. Ahora, rápido, media distancia. Rápido, media distancia. Ahí. Si levanta la cabeza va a hacer el aliento de fuego hacia adelante y ahí es cuando podemos atravesarlo. Aquí el único tema es mucha paciencia. Un fallo te mata. Y que no te quedes sin espacio. Es decir, sin espacio aquí. Porque él siempre da un pasito para adelante. Entonces, si vemos que nos vamos a quedar sin espacio, cambiar de lado. Eso es fundamental. ¡Ay, Dios! Por acercarme demasiado, ahora él va a hacer... Y ahora sí que nos hemos quedado sin espacio. La siguiente me iré para allá. Así que venimos. Venga, venga, házmelo. Házmelo aliento. Bien. Fundamental. Ahora solo dos veces y vámonos de aquí, pero corriendo para allá. Que hay mucho espacio. Y lo fundamental aquí es esto. Calcular el espacio. Bien. Ahora él se gira. Tenemos sitio. Pero no os vayáis muy lejos, porque si os pilla muy lejos el aliento de fuego, también os matará. Si echa el aliento de fuego, tenéis que poder ir hacia adelante y pasar la cabeza. Bien. Uno, dos, tres. Veis que da un paso siempre para adelante, así que os puede ir cogiendo. De momento aquí yo creo que tenemos incluso dos más. Dos más sin necesidad de cambiar de lado. Está bastante atrás. Estaría bien que hiciera aliento de fuego dos veces seguidas, pero claro. Él es así. Suele hacer una y una. Suele hacer una y una. No siempre, pero... Estos recuerdos no juego plus. Y el anillo de Gower, si estoy un poco justo, me evitaría que me mate el... Creo que evita que me mate si me pilla por la espalda. Que me mate el fuego. Lo cual está muy bien. Estamina fundamental. No vengáis muy cargados de... Ahí va. No vengáis muy cargados. La estamina aquí es fundamental. Recuperarla rápido. Venid ligeros. Total, os va a matar de un golpe igual. Yo creo que aún serviría otra incluso, ¿eh? O sea, una más, una y una más. Venga, venga, hazme el aliento. ¡No! ¡Qué perro! Ahí ya anda aún más justo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que otra aún podemos hacer. Venga, hazme el aliento, coño. Bueno, espero no haberme colado. Bien, a la siguiente... Yo creo que a la siguiente nos damos la vuelta, ¿eh? Sí, 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 porque está muy cerca ya de la entrada. Así que ahora nos vamos tranquilamente. Vamos a ver qué hace, pero vamos, nos vamos. Aquí tenemos bastante más rango. Él se da la vuelta, pero no nos pilla, como podéis ver. Rápidamente volver. Nunca perderle de vista, no ser que sepáis ya que va a hacer el aliento. Uy, ahí he saltado por si acaso, ¿eh? No sé. Me daba mala impresión. Vale. Las alitas, entonces ya no hace falta que le veamos, porque ya sabemos lo que va a hacer. Y lo bueno es pirarse de aquí. Vamos volviendo ya para la media distancia, por si hace el aliento de fuego. Venga, aliento de fuego. ¡No, alitas no otra vez! Como un 10. Dos seguidas, ¿eh? ¡Qué perro! ¡El perro es! Dios, dos seguidas me ha hecho esto. Venga, a ver. Que luego te voy a dar la vuelta otra vez. Me voy a ir otra vez para allá, porque se ha venido muy para aquí. Me da la impresión de que se ha venido... Y, vámonos. Así que me voy otra vez hacia la puerta. Esto es lo más difícil. Calcular cuándo hay que cambiar de dirección. Bien. Aquí ya sabemos que nos da de sobra, así que haga lo que haga. Ahí va, ¿qué ha hecho? Se ha movido hacia un lado. No me ha gustado nada eso. No me ha gustado nada. Corre, 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 que estamos demasiado lejos. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué raro! ¡Qué movimiento más raro ha hecho ahí! ¡Qué movimiento más raro ha hecho ahí! No me ha gustado nada eso. De moverse hacia un lado. Pero bueno, bien. Sigo teniendo margen. Yo creo que me lo cargó. Me lo cargé. Pues nada, muy bien. Victoria conseguida. Y lo he hecho, que lo sepáis a la cuarta. Demasiado tarde. Debería haberlo matado a la primera. Pero en la primera, casi cuando lo tenía muerto, he cometido un error garrafal y me ha matado. Luego la he agafado en la que habéis visto. Luego en otra que no habéis visto, también la he agafado fácil. Y luego ya la que he hecho sin agafarla, pues ya está. Perfecto. Perfecto. Tampoco es tan difícil. Hay que tener paciencia y luego no cometer un error tonto, porque el error te cuesta la vida. Vamos a volver a equipar. Aquí ya todo, por si nos invaden. Aquí invaden bastante. Invaden bastante aquí. ¿Eh? ¿Qué he hecho? ¿Dónde estamos? A ver. Yo tenía que tener otra igual que esta. Anda tú. ¿Por qué no tengo una que hecho tirarla? Bueno, ahora lo veremos. Esto. Esto. Esto fuera. ¿Por qué no puedo cargarlo? Las grebas. Esto. Esto. Aquí habría que quitarse Gower y ponerse el tercer anillo del dragón. Vale. Y aquí tocaría ponerse esta. No la veía, coño. Y ahora ya... Perfecto. Para PvP suelo sustituir esa por esto. Por un látigo dentado, que me da bastante vidilla. Bueno, pues hemos acabado todo el dragón. Hemos conseguido el objeto que nos da derecho a entrar en las memorias. Y eso es lo que vamos a hacer. Entrar en las cuatro memorias. Que nos permitirán... Por aquí. Luchar. Contra el enemigo final. Al obtener... Uy, este. Este no sé yo. Ay, 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 ay. Que no me lo quiero matar. No me interesa. Nos estamos yendo hacia abajo, ¿eh? Las memorias las dejaremos. Me voy a Mayula, que tengo 525.000 almas. Esto merece subirlo a algún nivel. Y aquí lo vamos a dejar. Gracias por su atención. Espero que os esté gustando esta serie. A mí me está gustando mucho como... Pero la verdad es que me estás... Me han salido mejor otras, ¿eh? Y es, yo creo que... Por grabar. Es casi peor grabar. Cuando no lo grabas... Esta que me ha fallado el botón de grabar. Que ni no me he fijado. Yo le he dado y he seguido ha empezado. La verdad es que me había salido impecable. Una pena. Una pena. Bueno. Mirad. Hay alguna postura en la que está juguetona. La heraldo esmeralda. Aquí, que es esta sentadita. Haciendo esto. Una postura muy parecida a la que adopta... La chica del Nexus también en Demon's Souls. Bueno, y con esto. Bien. Para hacer el camino alternativo... Mira, un colegui parecido a mí. Para hacer el camino alternativo salimos de esta misma fogata. Y nos vamos haciendo un speedrun porque no va a hacer falta matar a nadie. Ya os digo que solo hay dos caminos. Uno lleva directamente al dragón. Todo recto. El otro... Supone un pequeño desvío. Lo primero que tenéis que hacer... Lleguéis. Llevéis un camino. Llevéis el otro. Es esto. Matar al mago para que no tire estas bolitas. Que lo que hacen es evitar que nosotros podamos maniobrar. Porque nos tiran al suelo. Tío muy listo. Bien. Entonces aquí damos la vuelta. Por ahí seguiríamos al camino principal. Por aquí nos caemos al camino alternativo. Bien. El primer detalle del camino alternativo es que hay dos cofres. Uno está aquí y el otro ha desaparecido. ¿Por qué? Porque era un Mimic. Matadlo y probablemente no siempre os dará la Nodachi. Que es esta katana larga. Muy apreciada en PvP porque tiene un rango largo y encima tiene rango fantasma. Ya veis que larga es. La Nodachi, aunque tiene una durabilidad muy baja. Y si no os da la Nodachi, puede que os la dé a partir de NG++ creo que es. O NG+, no recuerdo. El, bueno, pero ahora. Uy. Me parece que este se ha caído. ¿De dónde te has caído, hijo? ¿Me has venido persiguiendo y te has caído? Pues temo que sí. Así que voy a tener que calzármelo. Me lo voy a tener que calzar a este. Qué listo. Bueno, no pasa nada. Ya está. Espada de Guardián de Draco. Bien. Por tanto, como digo, dos. El otro sitio es en los perseguidores. En Drangleic, el Salón del Trono, los dos perseguidores. Uno de ellos te da la Nida de Filos más dos. El otro puede darte la Nodachi. A partir de NG+. Bien. Seguimos por aquí. Y aquí nos vamos a encontrar con otro de estos que mejor... Eh. Mejor envenenado, digo yo. Estos del gran escudo son menos... Pegan muy fuerte, pero son menos potentes que los otros. Y el escudo no les protege nada de los ataques de flechas. Pero mejor no hacerse los machos. Bien. Aquí pasaríamos a abrir esta puerta y coger lo que hay en este cofre. Sin olvidarnos de otro objeto que hay aquí. Donde está ese cadáver. Bien. Aquí nada más subir nos va a invadir un Draco. Un espíritu rojo. Un espíritu rojo fantasma rojo de la máquina. Al que habrá que matar. No es muy problemático a estas alturas. Y además no es muy agresivo. No es muy problemático. Aparece aquí. Aquí os lo encontráis nada más entrar. Luego tenéis que coger después de matarle. Ahí al fondo. Aquí hay un cofre. Cogedlo los... Aquí en el Santorario del Dragón todos los objetos son bastante interesantes. Y luego aquí en este altar veréis un huevo. Lo recogéis. El huevo que vais a recoger. Dándeselo a Magerol en el Torreón de Hierro. Os va a permitir entrar en el Pacto del Dragón. Que es un pacto de duelos. Y uno de los... De las recompensas es una espada muy parecida en forma a la de Quillag. Del primer Dark Souls. Aquí tenéis otro objeto. Debeis caer. Y bueno, pues como siempre tres recompensas, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues esta sería la base de todo lo que hay que hacer. En el camino alternativo. ¿Dónde caeríais? Caeríais aquí. Que es justo donde habíais empezado a tomar el camino alternativo. Aquí debería haber dos, pero uno de ellos me ha seguido, que es el que me he tenido que matar. Porque en ese camino solo había un enemigo y el de arriba. Pero como me ha seguido el de la espada, se ha metido por aquí, pues lo he tenido que matar. Bien. Pues nada, ya esto ya sería seguir para arriba. Si queréis, hacia el dragón.